El último fin de semana de agosto que comenzamos con el Campeonato Provincial de Natación Posteriormente para nosotros fue un honor recibir también a la gente del handball Si bien la mayor convocatoria o mayor movimiento se notó con lo que fue el fútbol de salón Esta Copa de Plata Sur que nos delegó la gente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón Con una participación histórica, 37 equipos por primera vez en la historia que se hacen Con tantos equipos un torneo de estas características Ayer cuando evaluábamos con Héctor Ortiz, el vicepresidente de la CAF Nos decía que en la Argentina existen solo tres escenarios para hacer campeonatos de división de honor, de selecciones Uno es Corrientes donde está la sede de la CAF, el otro es Mendoza Y el tercer escenario es la ciudad de Esquel Ayer aprovechamos la oportunidad también para reunirnos con Walter Torres, presidente independiente Porque el año próximo ya vamos a contar con el gimnasio independiente con un piso de parquete Y vamos a poder repetir este tipo de torneos aquí en nuestra ciudad 1.400 personas, movilizó 1.300 personas aproximadamente movilizó el fútbol de salón Aún no hemos podido cuantificar con la gente del canal La cantidad de llamados y mensajes que se recibieron de diferentes puntos del país En los próximos días le vamos a alcanzar el número exacto Porque se está haciendo el relevamiento de eso Que es lo que nos ha permitido tener un mayor impacto a nivel incluso nacional Fuimos en realidad noticia por dos días consecutivos con el fútbol nacional En el diario Deportivo Lé, el único diario deportivo que tiene el país Y que también tiene una proyección internacional Más la convocatoria de Juan y Tecania a la selección argentina Que también le pone un premio al trabajo que se hizo aquí en nuestra ciudad Sumado a esto lo que fue la Copa Sorro Juan con 280 chicos De diferentes clubes de aquí de la Argentina y también de Chile Participación récord para lo que es nuestra ciudad Por primera vez en la historia se logra traer esta cantidad de jóvenes También días anteriores estuvimos con una muy buena participación Lo que fue el Enduro Cordillerano También tuvimos presencia del Snowboard hace algunos días aquí en nuestra ciudad La llegada de algunas figuras nacionales vinculadas al tema de lo deportivo Por ejemplo Alejandra Oliveras Quien estuvo aquí en nuestra ciudad Indictando una clínica en el marco del campus contuido Lo que lo organizamos de manera conjunta con la Secretaría de Deportes de la Nación